Que hoy, esta Asamblea sea presidida por una mujer, la cuarta en dirigir este foro en 73 años de existencia, es parte de un nuevo momento de la historia, donde la igualdad entre hombres y mujeres se construye con actos concretos. Por eso, mi país celebra su elección y la felicita. Desde abril, hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, tal y como ha sido constatado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población. Reafirmamos nuestro compromiso para contribuir con la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada en el marco del derecho internacional.